Si eres fan del piches, 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 entonces el Monopoly de Super Mario Bros. Movie es para ti. Quédate para que sepas cómo se juega y así proteger al reino champiñón del malvado Bowser. Universo Monopoly Hoy presentamos el Monopoly de Super Mario Bros. Movie. Los componentes que vienen en el de Super Mario Bros. Movie son los siguientes. Un gran tablero, dos dados para moverlos por el tablero, y el negro también sirve para que Bowser se mueva, en este caso este token. También viene este protector con la imagen de personajes de la película para guardar los componentes. Las monedas son de 5 y de 1, que utilizaremos para comprar propiedades. Son de cartón. También tenemos un reglamento. Y los tokens, los cuales son de plástico y no de fierro como en otros Monopoly. Las figuras son las siguientes. Un champiñón. Un sartén. La gorra de Mario. Un barril. Una lámpara de mano. Y la corona de la princesa Pich. También contamos con las tarjetas de bloques, las cuales nos pueden dar cosas buenas o malas. En este caso, por ejemplo, nos permite intercambiar alguna propiedad. También tenemos las de la furia de Bowser. Y esto por lo regular siempre nos va a hacer algo malo. Y por supuesto, las propiedades. Las cuales son diferentes tipos de escenas de la película. Y atrás, la forma Game Over de cada una de las escenas. Más adelante les explicaré cómo funciona esta opción de Game Over. Y cómo podemos evitar que se quede de esa forma. Y en sí, todo esto es lo que viene en este Monopoly. Del banco del dinero del centro, se va a elegir el dinero para repartir a cada una de las personas, ya que nadie va a ser el banco en esta ocasión. Cada uno elige el token favorito y se le reparte una moneda de 5 y 5 monedas de 1. Y así, todo el mundo va a poder tener dinero al inicio para poder comprar propiedades. El tablero del Monopoly de Mario Bros. Movie está lleno de cada una de las escenas de los mundos que se fueron visitando en esta genial película. Empezando por la casilla de Go, que cada vez que pases te va a dar 2 monedas. También tenemos la casilla de Brooklyn, donde vivían Mario y su hermano Luigi. La casilla de la Furia de Bowser, donde tendrás que tomar una tarjeta de Furia y leerla. Por lo regular son cosas malas. Por ejemplo, esta te dice que tienes que girar el dado negro y mover a Bowser ese número de espacios. Después seguimos con casillas más, casillas de Brooklyn. El tubo para transportarse que se te lleva de un tubo al otro tubo. Y estás acá, te lleva al siguiente. Y de aquí al siguiente. Y de aquí a cruzar prácticamente el área de Go. Si cruzas en ese tubo, te ganas automáticamente 2 monedas. Tenemos más zonas, como el bloque de la suerte, donde tenemos que tomar una de las tarjetas y ver qué es lo que nos depara la fortuna. Por ejemplo, esta nos dice que podemos intercambiar una de las propiedades por la de otra persona, siempre y cuando no sea un set de color completo. Después de efectuar la acción, la ponemos hasta abajo del masa. Y vemos qué más tenemos aquí. El reino de nieve. Tenemos qué más. Pues la cárcel y solo visita. ¿Qué otras escenas tenemos aquí? El hike life. La superestrella es genial porque te permite tirar el dado rojo y el número que te salga es el dinero que el banco te tiene que dar. Tenemos aquí Waterfall Area. Tenemos pues otro tubo. Tenemos el desierto. Más furia de Bowser. La carretera arcoiris de Mario Kart. El asesoramiento libre. Dark Land. Más bloques. El castillo de Bowser. Más tubos. Fire Flower Files. Bowser Fury. Jungle Kingdom. Y este obviamente nos va a llevar directamente a la cárcel. Y no queremos ir ahí, créanme. En las propiedades verdes tenemos el Monstrum Forest. Y pues... Más bloques. El Monstrum Kingdom. Más tubos. Y en las propiedades más caras es el Monstrum Hague. Y la piraña que tienes que tirar el dado rojo y lo que te salga lo vas a tener que pagar al banco. Y por último la propiedad más cara del juego que es el castillo de la princesa Peach. Y eso es lo que vas a encontrar en este hermoso tablero de la película de Mario Bros. Para empezar a jugar, tenemos que poner las respectivas tarjetas de propiedades justo debajo de su lado del tablero. Ponemos el dinero en el centro del tablero y también las tarjetas de Bowser y del bloque. Usamos los tokens de las personas que van a jugar y ponemos el token de Bowser en el estacionamiento libre. Y así podemos empezar. Para saber quién irá primero, tenemos que tirar el dado para ver quién tiene la cantidad más alta. Y al hacerlo, esa persona empezará IDI a su izquierda. Supongamos que empezó Mario. Él tiene que tomar los dos dados y podrá moverse según la suma de ambos dados. Sin embargo, tiene que mover el token de Bowser primero antes de moverse él. Y eso será con la cifra que le salió en el dado negro. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí le salió un 4 y un 1. Entonces se tiene que mover 1 Bowser. Se mueve a la siguiente casilla. Y lo que ocasiona aquí es que la propiedad que está en ese espacio se transforma en su lado Game Over. Listo. Y entonces Mario puede moverse 4 más 1, 5 espacios. Entonces se mueve 1, 2, 3, 4, 5. Llega a esta propiedad de Warp Zone. Y ahora que tiene la tarjeta, si alguien cae ahí, va a poder cobrar la renta. En este caso, 1 moneda a cada persona que caiga ahí. O 2 monedas, si es que tienen las dos propiedades del mismo color. Al tirar el dado negro, Bowser podrá realizar alguna de 3 acciones diferentes. Por ejemplo, la primera acción sería que pase y caiga en una propiedad. Y esa propiedad se transforma automáticamente en una propiedad Game Over. Se voltea y la persona que quiera comprarla, la comprará, pero tendrá que pagar dinero extra en su turno para poder cobrar la renta. Pagará una moneda para llevarse la propiedad, pero como está en Game Over, al inicio de su siguiente turno, pagará otra moneda y así poder usarla y poder cobrar la renta cuando alguien caiga ahí. Sin embargo, también puede caer en una propiedad que sea de alguien. Y eso lo que ocasiona es que la carta de esa persona se voltee a Game Over. Quedará inutilizada por el momento, ya que no podrás cobrar absolutamente nada hasta que inicie tu turno y puedas pagar la cantidad que te indique la tarjeta. En este caso, una moneda se paga al banco y así ya puedes girar tu tarjeta a su lado normal para cobrar la renta como debe de ser. La segunda cosa que puede pasar en el turno de Bowser es que al moverse lo que indica el dedo negro, pase por alguien a un lado. En este caso, la persona por la que pasó debe pagar una moneda al banco y le pone. Bueno, supongamos que no solamente pasó por una persona, pasó por dos. Nos regresamos. Pasó, llegó a donde tiene que llegar, pero cruzó por dos personas. Entonces esas personas tienen que pagar cada una una moneda al banco. La tercera cosa que puede hacer el movimiento de Bowser es que cuando se mueva, caiga en una propiedad con otra persona. Obviamente le tienen que quitar una moneda a Mario porque pasó a un lado de él, pero como cayó en la propiedad de la princesa Peach, se debe empezar una batalla. Y ella tiene que elegir entre algunos de los participantes del juego, en este caso Mario o Donkey, para poder combatir con los dados a Bowser. Ella elige, supongamos que a Mario, le da un dado a Mario y un dado a ella. Y tienen que sacar arriba de siete para poder ganarle a Bowser. Bueno, vamos a empezar la batalla. Supongamos que ambos tiran el dado y salió... ¡Ocho! Quiere decir que ganamos contra la batalla. Entonces, cada uno ganamos dos monedas, tanto Peach como Mario. Y el token de Bowser se va de castigo a la casilla de Go. Y tendrá que esperar hasta que todos los jugadores terminen su turno y se muevan, y luego él podrá volver a moverse. Si cuando estás en batalla con Bowser, en vez de ganar, pierdes porque no te tocó arriba de siete, por ejemplo aquí tocó seis, entonces lo que pasa es que la persona que estaba en batalla se va directamente hacia la cárcel. Y la persona que lo ayudó, se queda donde mismo, y Bowser también. Si mientras juegas, de alguna forma vas a parar a la cárcel, las cosas que puedes hacer son pagar una moneda para poder salir, o tirar el dado y que te salga seis, o con una tarjeta que te diga que puedas abandonar la cárcel. Si no, tendrás que pasar tres turnos ahí hasta que te toque un seis, o pagar. Si en tu turno tiras dobles, entonces puedes volver a jugar. Y si después vuelves a tirar dobles, puedes seguir volviendo a tomar otro turno. Pero si vuelves a tirar dobles tres veces, entonces te vas directamente a la cárcel. Y eso sí que es mala suerte, ¿no lo crees? Ahora vamos a hacer un ejemplo de partida, y empieza Mario. Mario tira sus dos dados, y resuelve primero el dado negro, que le tocó dos, y se mueve Bowser dos espacios, cayendo en una propiedad verde, y la pone en Game Over. ¡Rayos! Ahora quien intente comprar esa propiedad, tendrá que pagar un poco más para poder moverla a su lado actual, y poder cobrar renta. Mario ve la suma de sus dados, quedan siete, y se mueve ese número de espacios. Y cayó en una propiedad, y la va a comprar porque solamente cuesta una moneda. Toma la tarjeta, y ve qué cantidad va a cobrar de renta si alguien cae ahí. Y ahora es el turno del token de la princesa Peach. Toma los dados y los tira. Y el dado negro le salió cuatro. Bowser se mueve cuatro, y llega a la propiedad del castillo de princesa Peach, y la va a volver Game Over. Y ella va a sumar los dados, en este caso diez, y se va a mover. Y va a caer en la propiedad de la superestrella. ¡Genial! Ahora tiene que tomar el dado rojo, y lo que le salga, esa cantidad de dinero, el banco se la tiene que pagar. En ese caso el banco le va a dar seis monedotas. ¡Qué suerte, princesa Peach! ¡Genial! Y ahora sigue el turno del token del barril de Donkey Kong. Él tira los dados y le salió un dos negro. Se mueve, pero como pasó a un lado de él, Donkey tiene que pagar una moneda al banco. Y ahora, Bowser tiene que poner en función Game Over, esa tarjeta café. Vaya que está arrasando con las tarjetas ese Bowser. Y ahora es el turno de nuevo de Mario. Tira los dados, y cayó cuatro en el dado negro. Entonces se tiene que mover esos espacios, y otra tarjeta Game Over. Y Mario se va a mover ocho. Y relativamente, eso es lo que puede pasar alrededor del juego. Contando las batallas, y las tarjetas de furia, y las tarjetas de bloque. La presencia de Bowser en el tablero es muy caótica, porque puede hacer que alguna de tus propiedades se vuelva Game Over, y así no podrás cobrar. Así que, al inicio de tu turno, trata de pagar las monedas que te indica en la carta, para poder voltearla a su forma original. Puedes voltear cuantas tarjetas quieras, siempre y cuando tengas el dinero para pagarlas. Así que, éxito con ello. Este juego se puede terminar de dos formas posibles. Una, es que cada uno de los participantes se vaya a la bancarrota, y al final, solamente quede una persona de pie. Esa persona ganará automáticamente. Y la otra forma de terminar el juego, es que todas, todas, absolutamente todas, las tarjetas de propiedades se vuelvan Game Over. Si eso pasa, entonces, fatídicamente, Bowser gana. The Mario Bros. Movie es el monopoli más reciente de la saga de Mario en Monopoly. Pero también han existido otros, como el Monopoly Nintendo, el Monopoly Super Mario Bros., el Monopoly Gamer, el Monopoly Gamer Mario Kart, el Monopoly Junior Super Mario, y el Monopoly Super Mario Celebration. Y cada uno de ellos con sus reglas y su jugabilidad, que le da un encanto único a cada uno de sus juegos. Y bueno, retomamos este juego de Monopoly de Mario Bros. Movie. La variante de que Bowser anule las propiedades es algo muy original, y batallar contra él para ganar monedas, sin duda, es muy divertido. Si eres fan de las sagas de Mario, debes tener este Monopoly, y la única forma de conseguirlo, es vía Amazon, y no existe en español. Si este video te gustó, regálame un like, suscríbete, y dale click a la campanita, para que no te pierdas ningún video nuevo, porque recuerda, que en el universo Monopoly, el entretenimiento es infinito. Y en el próximo capítulo, directamente de una lejana galaxia, nos llega el Monopoly Star Wars, la saga completa, que abarca las nueve películas. ¡Suscríbete al canal!